Que tome tierras, preso. Y la presidencia dijo Berni, manejará la presidencia de su Berni. Vamos, te escucho. Bueno, el contrapunto favorito de Sergio Berni es esperar a que Sabrina Frederick diga algo y decir exactamente lo contrario. A eso juega Berni en su carrera política personal, más allá de después solucionar o no. Nosotros sabemos que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires no tiene presencia de Berni, no está solucionando absolutamente nada, pero sí, pero sí, ahí está la respuesta política a Sabrina Frederick. Bueno, a ver, espera, Sabrina Frederick denuncia a los que protestan contra los usurpadores del lago Mascardi, estoy resumiendo, y Berni dice que toma tierras preso, digamos. Ahora, quien va preso hasta donde yo sé, en la provincia de Buenos Aires, investiga al fiscal y decide el juez de garantía, hasta donde aprendí en la facultad. Doctora Berman, corrícame. Además hay otro hecho, hay otro hecho. Lo que está pasando con las tierras es una situación muy grave. Hoy escuchaba a una señora que hablaba, le decía un reportaje a la radio, y la verdad que era para llorar, porque lo que ella relataba, todo el grupo de personas que estaba en este momento en una toma de tierras en Garnica, muy grande que hay, son personas que se quedaron sin trabajo en este contexto, en la pandemia. Entonces, transformar ese problema, personas que pierden su trabajo, ni que hablar que los chicos ahora, para poder concurrir a la escuela, tienen que tener conectividad. ¿Qué conectividad podés tener en una toma? ¿Qué medidas de precaución podés tener contra el contagio de coronavirus en esa situación? O sea, todo lo que ella relataba era un panorama terrible. A eso, ¿qué le sumo? Lo que estás contando de Berni, el que toma tierras y irá preso. Sí. ¿Y Sergio Massa? Sergio Massa. Le saca el IFE. ¿A vos te parece que la respuesta en esta situación social terrible es las barbaridades de Berni? Que ya, porque sea Berni y porque sea lo que dice siempre, no hay por qué naturalizar estas barbaridades de este señor, de este derechista que dice barbaridades todo el tiempo, pero por el otro lado... Lo quiere de mucho la gente, por ejemplo. Es muy grave. Pero qué es lo que pasa. Bueno, crecen todas las respuestas. Pero qué es lo que pasa. Sí, con Berni, mientras seguridad, dice, van presos. No tiene facultades. Entonces, Massa, presidente de la Cámara de Diputados, agarra que el legislativo dice, te saco el IFE... Tampoco tiene facultades. No tiene facultades. O sea, hay una violación de poderes, terrible. No, bueno, son dos expresiones... Bienvenido a Argentina. A mí me dijo una fuente a Anses... Bueno, parece que Massa sigue siendo Massa, ¿no? Porque ha sido la política que Massa ha tenido siempre, siempre una política de mano dura. Ahora se revela a partir de estas declaraciones que Sergio sigue siendo Massa, por más que lo conviertan en Sergio, sigue siendo Massa. Bueno, sí, coincido con vos. Él no puede amenazar. Te saco el IFE, te saco la OH. Eso es complejo. Además, te hago una consulta. Te hago una consulta. Ponele que esa familia con ese dinero alimenta a los chicos. ¿A quién perjudicas? No, no, no. Bueno, es una barbaridad, es una barbaridad lo que están diciendo. Creo que para desalentar la toma de tierra, entiendo, trato de leer un poco. No, pero la toma de tierra se desalienta con política de vivienda. Sí. Un derecho que está consagrado hasta en la Constitución, no en el programa del Frente Izquierda. El derecho a propiedad también está consagrado en la Constitución. Sí, esa es otra discusión, porque ese se garantiza y sobradamente. No, no. Ese se garantiza y sobradamente. No, no, para que quiero hablar con usted, diputada. Sí. ¿Cómo, cómo? Mira, el derecho a propiedad acá se garantiza y sobradamente. El derecho a la vivienda es un derecho que siempre te lo vienen prometiendo y que cada vez se agrava más. Y estas personas acaban de quedar en la calle. En la ciudad de Buenos Aires está pasando la hecha de los hoteles, familias enteras. ¿Usted le daría su casa a alguien que está en la calle? No, porque esa discusión es falsa, lo que hay que darles es vivienda. Bueno, hay un programa, hay un programa. Lo que hay que darles es vivienda, lo que hay que darles es vivienda. Yo lo que te digo... Entonces, entonces, no lo quejemos con... ¿Y vos qué le darías, balas? No, 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 yo no le daría... Entonces, hay que buscar una solución. Yo no soy funcionario. Entonces, hay que buscar una solución. Pará un poco, quizás, que quiero seguir con esta línea de pensamiento. Yo lo que digo, yo lo que digo. Es muy fácil decir hay que darles una casa. Está bien, fenómeno. No, no es fácil, es visilísimo. Hay que ver de dónde saca ese dinero. Hay que ver por qué no se trató el proyecto que presentamos cuando empezó la pandemia. Ahora, yo me fijo en el propietario de la tierra también. Yo me fijo en el propietario de la tierra. Sí, yo me fijo, pero pará, porque ahí hay una gran discusión. Mirá, la discusión del sur es una gran discusión. Acordate cómo murió Santiago Maldonado. Con tierras que eran de las comunidades mapuches y que los grandes terratenientes del sur se la apropiaron. Esos terratenientes, ¿pagan algo por esa tierra? Bueno, fue la propiedad privada. O las compran... ¿La había comprado? No, no las habían comprado. ¿Las arreglas? No, no. Ninguno las compró. ¿Quién la compra de plan procrear? No grites, quiesa. No, para no grites. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. ¿Querés llevarte a un integrante de la rama a la pieza de tu casa? Llévalo. No, no. Esa discusión es falsa. Esa discusión es falsa. No, pero ¿por qué viene la tierra a ustedes? Primero porque la rama era un invento, como se ve en la causa de Loma de Zamora. Es un invento de Patricia Bullrich y el grupo de las AFI. ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes estaban acá hace 500 años? ¿Los querandíes? No, vos sabés... No, pero sigan esto. ¿Quiénes estaban? ¿Alguno está dispuesto a hablar del fondo? Te voy a seguir. Lo que no estaba, no era Nivena, ni yo, Leu y todos los amigos de Macri que se quedaron con la tierra. No se las compraron. No, no las compraron. No, no las compraron. ¿Por qué no? Grandes terratenientes que se apropiaron con el primer genocidio que se cometió la Argentina contra los pueblos originarios y con todos los negociados que se quedan con las tierras fiscales. Bueno, les tomo lo de Leu. No coincido, pero... Pará, Chiesa. Pará, Chiesa. Pará, Chiesa. Pará un poco. Escuchamos, escuchamos... Dejá no defender a Macri, Chiesa. No, yo no defiendo a Macri. Sacame Benetton y Leuys. Me mataste, ¿viste? Y bueno, Leuys, ¿quién le regaló? Sacá, para mí no lo se regaló, pero no importa. Que le vuelva al lago escondido. Discutemos el refisito habitacional. Acá decido yo que se discute. Pero discutamos suelo. Bueno, vamos con eso, vamos a discutir suelo. Las personas que tienen cuatro lotes de González Catán, que están tomados ahora, el dueño que compró cuatro terrenos en González Catán, ese no es Leuys, no es Benetton. No es Leuys, no es Benetton. A ese, en ese dueño de la propiedad que le están tomando el lote, en ese me pongo a mirar yo también, ¿vos no? Claro, claro. Hay que ir y darle una solución a esas familias. ¿Ya se la están dando? Y solucionar el problema. ¿Cómo que en Olmo, en La Plata tomaron un montón de lotes? El negocio... ¿Qué me están diciendo? ¿Dónde vienen ustedes? Tenemos un programa que nace. Pero no es el caso de Guernica, hasta donde sé. Pero no importa. Lo que te digo es, lo que tenés que pensar es cómo das una solución. Porque en la Argentina, si hay algo que no hay hace años, te invito a que traigas a tu programa los hipotecados uvalos que creyeron. No, ya lo sé. Y bueno. Ya ha reemplazado la fórmula, Miriam. Alberto Fernández prometió y cumplió. Dijo. Dijo. ¿Qué es que? No, no, no. Para no te lo voy a permitir. ¿Puedo meter un bocado? No, no, no. Porque parezco que... Si no puedo meter un bocado es imposible. No, pero esperá, esperá. Ahora hablas todo. Pero esperá. Tengo, desde el otro día, no sé por qué, tengo una cuenta trucha que hicieron mía, Esteban Trebu, que el pelado en crónica, que no es mía, que está a favor de toda la gente que está con los créditos UBA. De verdad. Y la empecé a seguir. Tiene mi nombre y mi foto. Debo tener, más o menos, miré el otro día, 350 tweets de gente puteando por los UBA de Alberto. Y vos me estás diciendo que lo solucionó. ¿Lo modificó? ¿Dónde viví, Quiesa? Pero a ver. ¿Dónde viví? ¿Dónde viví? Alberto Fernández realizó el plan Procrear y a partir de octubre, no, a partir de octubre creó cinco líneas para compra hipotecario, que son 150.000 créditos para comprar tu propiedad y nace la nueva fórmula llamada Hogar. Y la fórmula Hogar reemplaza la UBA y reemplaza la UBA y ajusta por índice de salarios. Crece tu sueldo, crece la cuota. A mí, anuncio. Con Pablo, ¿te puedo decir algo? Estamos hablando de otra situación social. Esta gente está viviendo abajo. No critiquen, no critiquen. No, 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 pero estamos hablando de dos realidades distintas. ¿Entendés que esta gente que está viviendo abajo de una lona? Sí. ¿Vos te parece que esa gente califica para un crédito? No, está claro. Bueno, entonces lo que estamos hablando es verdaderamente, nosotros cuando comenzó la pandemia presentamos... No conocés los requisitos. Presentamos con el frente de izquierda un proyecto para grabar a las grandes fortunas, grabarlas en serio. Y uno de los destinos que tenía era precisamente un plan de construcción urgente de viviendas que hay mecanismos para construir viviendas en forma urgente, viviendas dignas y no como está viviendo esta gente ahora que lo único que tiene es eso, lona, chapa, lo que consigue y abajo están los pibes. Bueno, es una situación gravísima. Entonces, eso no se soluciona con un crédito. Eso se necesita... Bueno, pero ¿cuántos años hace que estamos viviendas? No sé acá la ministra de las casas, ¿cómo se llama? Miriam, María Eugenia Bielsa. Bielsa. Anunciaron 78 mil veces que iba a ser casas. Claro, pero es otra cosa. ¿Cuántas casas hicieron, César? El requisito es que ganen menos de 64 lucas. Va por la clase baja, Miriam. No te me vayas por ahí. Pero no estamos hablando de clase baja, estamos hablando de gente que está en la calle, que perdió todo. ¿Pueden escuchar la situación de esa gente? No está bien. Es gente que no tiene nada, gente que la echan de los hoteles porque no tiene para pagar una pieza. ¿Qué es eso? El IFE son 10 mil pesos para una familia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 10 mil pesos para una familia. El IFE evito que dos millones de familias caen en licencia. ¿Qué estás diciendo? Miriam, ¿qué es eso que con el IFE te vacacionás dos meses en tropez? 10 mil pesos para dos familias en cinco meses. El IFE, salió de la pobreza. No me molesté. ¿4 IFE en cinco meses para una familia? ¿De qué estás hablando? No me molesté. 9 millones de argentinos de Argentina. Pero ¿de qué estás hablando? No repitan números sin personas. No repitan números sin personas. En la escala agradada de valor está la Constitución Nacional para que esa hay el IFE. ¿Sí? Pero ¿cómo haces? Y después la familia. Pero ¿cómo haces? Si vos vivís así y lográs cobrar 10 mil pesos... La gente que cobra el IFE se caga de hambre. ¿Cómo es? ¿Qué a qué crédito vas a acceder? A la gente que le llega es el que mejor lo valora. Hay gente que pudo emprender con el IFE. No digan eso. ¿Emprender qué? Hablen con información. ¿Cómo que no? Lo dimos acá en crónica. Gente con el IFE pudo emprender. ¿Cuándo? Hacer un pequeño negocio. ¿Qué negocio? ¿Cómo que no? Acá vivimos en crónica un muchacho que con el IFE... ¿Qué hicieron? Pero lo dimos acá en crónica. ¿En serio? ¿En serio? ¿De cuándo? ¿En serio? ¿De qué hicieron? Lo dimos acá en crónica. ¿En serio lo decís? Sí, ¿en serio lo decís? No, no podés estar diciendo en serio eso. ¿Cuánta gente pudo comprarse harina, levadura, uso pizza? Lo dimos acá en crónica. Son menos de 5 mil pesos. Ustedes no ven crónica directamente. ¿No ven crónica? ¿Compraron harina para...? Lo dimos acá en vivo. Gente que pudo emprender. Bueno, andá a la toma de Guernica y explícale que con el IFE se soluciona el problema que tiene en eso. No, el extremo es la gente, el extremo es la situación social, no lo que yo digo. Vos querés un IFE de 40 mil pesos y no me decís cómo pagarlo, Miriam.